Hola, soy la realizadora de Iricó, en Infinito Buenos Días, y quiero invitarlos a participar con nosotros en la cuarta gira ambulante, que va a recorrer 17 pueblos patrimonio maravillosos, del 12 de octubre al 12 de diciembre. Estaremos recorriendo Socorro, Onda, Mompós, Lorica, obviamente Iricó y muchos más. Pueden mirar la programación en ambulante.com.co, ambulante.com.co y descubrir lo mejor del cine documental colombiano y latinoamericano. Están todos súper invitados.